Dentro de los motivos de no uso de los ISGLT2 y concretamente en palifocina en pacientes diabéticos dentro de los cardiólogos, yo creo que el principal motivo por el cual alguien se encuentre reticente a no usarlos o no pretender obtener experiencia con este grupo farmacológico está en el desinterés. Realmente, a la luz de los resultados de los grandes ensayos clínicos, parece que la introducción de este grupo farmacológico en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, diabetes mellitus, parece claro. Nadie puede discutir los resultados muy llamativos en cuanto a reducción de episodios adversos, concretamente en su medicina cardíaca. Así pues que aquel cardiólogo o aquel profesional de la medicina que ve a estos pacientes y no quiere o se encuentra cómodo con un grupo farmacológico y no pretende utilizar ese geleto, yo creo que básicamente el desinterés es el motivo fundamental. Y como razones médicas, ¿dónde? Y podría yo tener cierta precaución o cierto recelo a la hora de indicar en un momento determinado ese geleto, pues podrían resumirse en unas cuantas causas. Por ejemplo, en pacientes diabéticos con muy mal control metabólico en ese momento, pacientes que todos sabemos que tienen riesgo de cetoacidosis, entre ellos fármacos que pueden producir o desencadenar la cetoacidosis están los ISGLT2. Sí, pues en este contexto clínico muy particular, valdría la pena este paciente controlar la diabetes, controlar, normalizar ese control metabólico y en ese momento sería un momento prudente para el inicio de ISGLT2. Otro escenario clínico que probablemente está infravalorado en los ensayos clínicos es los sujetos, especialmente mujeres, con infecciones urinarias de repetición, especialmente si estas infecciones urinarias han llevado al ingreso hospitalario o infecciones graves o en algún caso sepsis. En ese escenario yo sería bastante prudente, no estoy diciendo que no lo pautaría, pero sí probablemente indicaría, seleccionaría muy bien qué tipo de pacientes y probablemente podría sugerir algún tipo de medida profiláctica. Pacientes con enfermedad arterial periférica crítica, muy crítica, estos son pacientes seleccionados en este tipo de pacientes, aunque si bien es cierto los problemas de seguridad que se vieron con canalifosina no se han vuelto a repetir en los ensayos clínicos subsiguientes con otros fármacos de este grupo farmacológico, si en este escenario clínico yo en cierto modo podría tener cierta precaución. Y por último, yo creo que es bastante lógico pensar que en un paciente con función renal hábil, especialmente con un episodio de deterioro agudo de la función renal muy recientemente, pues preferiría esperar a que la situación renal se normalizará para en ese momento juzgar si el paciente podría ser subsidiario de este tratamiento farmacológico.